El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria llevará a cabo la 25ª edición del Congreso CEA, que este año tendrá como foco principal el tema praderas y forrajes, con la presentación de especialistas nacionales e internacionales. Este año es nuestra 25ª edición, el tema principal va a ser praderas y forrajes. Bueno, como consideramos un año muy especial, porque la institución viene cumpliendo 48 años y en su 25ª edición queríamos hacer a lo diferente. Entonces vamos a tener disertantes siempre muy seleccionados, que vienen de toda parte del mundo, vienen de Australia, una disertante que es la doctora Kim Brysson, vienen tres disertantes del Brasil, tres de la Argentina y tres paraguayos vamos a tener. La visión y misión de la institución luego es la transferencia de tecnología, lo que el CEA más busca es aportar a la sociedad y al sector agropecuario con conocimiento. El CEA surgió de esa manera en el año 69 con el intuito de intercambiar experiencias y hoy, después de 48 años, lo que hacemos es básicamente transmitir a la gente tecnología para contribuir un poco con el progreso. Integración agrícola, pecuaria forestal, tecnología en el monitoreo animal y el manejo de pasturas en climas tropicales y subtropicales son algunos de los puntos que serán abordados durante el evento. Básicamente, lo que sería entre los disertantes brasileros, se destaca la presencia de Roberto Yolo Almeida, él va a hablar sobre integración agrícola-ganadera forestal, que es un tema que se viene escuchando mucho, es un tema, una tendencia sobre la producción. La profesora Kim Bryceson va a tocar un tema muy interesante también sobre tecnología en el monitoreo animal. Ella va a ir comentando un poco sobre sus últimos estudios que vino haciendo en los últimos años. Dirigido a estudiantes, técnicos, ganaderos y otros interesados, el evento será desarrollado los días 6 y 7 de noviembre.